¿Qué es la prevención? ¿Qué es la prevención? Hay detección temprana de problemas y entonces la medicina nos puede ayudar. Así que bueno, dentro de ese esquema el municipio siempre está trabajando, en este caso contamos con una iniciativa muy linda, que ya la va a explicar la profesora, y nosotros los estamos acompañando, así que el día lunes desde las 8.30 de la mañana hasta las 12 aproximadamente vamos a estar en la zona del parque y de nuestro polideportivo Número, Número 1, trabajando con los jóvenes, que también es un espacio donde tiene muy buen resultado la educación en la prevención, trabajando con unas actividades muy lindas, y bueno, buscando que nuestra comunidad se sienta acompañado en esto de tener una mejor calidad de vida a partir de la salud y el deporte. En principio, el Día Mundial de la Salud es el 7 de abril, pero como lo hacemos en la escuela, entonces lo hacemos el día lunes, 8 de abril, y el lema, todos los años la Organización Mundial de la Salud tiene un lema. El lema de este año es cobertura universal para todos, gratuita. Nosotros en Argentina sabemos que contamos con esta cobertura universal, y bueno, queríamos recalcar esto que decía Ricardo recién, que no solamente es a nivel del hospital o a nivel nacional, provincial, sino que el municipio hace un cordón primario, de atención primaria, en colaboración con el hospital y con las otras coberturas que por ahí son privadas. Entonces, bueno, esta es una oportunidad para fomentar esto, una carrera saludable, una caminata para el que no pueda. La carrera es de 3 kilómetros, pueden entrar a la pista, que están muy ansiosos porque es nueva, está hermosa. Entonces, bueno, el municipio nos ha prestado todo el apoyo, también una merienda saludable, con fruta, para que los chicos también tengan una merienda saludable, porque bueno, si comen bien, su salud también va a estar bien. Y bueno, y en cuidado del ambiente, sí, porque si todos hacemos deporte, o el que hace deporte o sale a correr, sabe que el ambiente influye mucho cuando yo estoy corriendo, si veo basura o si veo un auto que contamina con gasoil, estoy corriendo. Entonces, bueno, los chicos van a ese día, que es el día lunes, de 8.30 a 12, al polideportivo número 1, y aproximadamente los chicos involucrados son 210 chicos, de los cuales algunos son del nacional y otros son del colegio normal.